El boletero les presenta a las chicas 360. Hola, somos 360 Energy Dream. Estamos este 2 de junio a la Esplanada Kepay. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Todo bien? Con la expectativa al tope y bueno, espero que todo salga genial este sábado. Yo quiero que le cuentes a todos los boleteros qué es lo que vamos a tener este 2 de junio. Bueno, este 2 de junio vas a encontrar en la Esplanada Kepay a los mejores fierros de la ciudad. Vas a encontrar autos de alta gama, deportivos, super deportivos. Vas a encontrar autos clásicos, antiguos, bochitos, carros tuning. Y también vas a encontrar también la cuota de adrenalina con los autos que están atrás mío, que son autos para hacer drifting. Así que también te puedes subir a la cabina del auto, estar de copilota y sentir toda esa experiencia de lo que es el drift. Y también, como no podía faltar, vamos a tener muy lindas chicas que van a engalanar el tema del Miss Auto Show y el Miss Bikini Venezuela y también un sexy bikini car wash. Boletero, y ahora nos encontramos con Miguel de Clips de Tuning, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos bien, bueno, estamos apoyando al evento de lo que es Amigos de los Fierros y los esperamos este sábado, pues, que vamos a estar todos presentes aquí y si vienen al stand de Clips de Tuning, que va a estar presente, van a tener grandes premios y regalos de parte de nosotros. ¿Y si van de parte de Boleto? Uy, los descuentos para Boleto ya está dicho, tienen el 10, 15, 20% en todos nuestros... Nos puedes ubicar en Humacoyo, en Avenida Víctor Andrés Belabunde, C2, o en Teniente Ferré 334, Miraflores. Los esperamos en las dos direcciones. Todo carro que tenga cuatro ruedas y un motor puede ser tuneado al bajo precio. Voy a estar con Claudio y sus prisioneras haciendo un sexy desfile gracias a todo baterías y también estoy a cargo de la organización del Miss Bikini Venezuela y del Miss Auto Show Amigos de los Fierros. Ya, entonces tú vas a estar a cargo de todas estas chicas guapas que tenemos acá. Tú las estás ahí corrigiendo, dándole el látigo. Con el látigo. He traído a tres representantes de Miss Bikini Venezuela y a tres representantes del Miss Auto Show, pero en realidad son seis, seis participantes de cada reinado. Va a haber premios en efectivo, van a haber limpiezas faciales, comida, de varios auspiciadores que los están auspiciando. Van a haber 300 dólares de una clínica en todo lo que se trata. Chicas, creo que me llevo la corona. No, mentira. Mi sexy desfile en bikini. Sí, desfile. Amiga, ¿cuándo vas a jalar? Pues para tus prisioneras. No, puestarrugas. Ya, pues. Prisionera, prisionera no seré, pero algo puedo hacer, ¿no? Pero con el látigo funciona, hermana. Chicos de Boleto, yo soy Claudia Vegaso y los invito este sábado 2 a la explanada Kepa y vamos a estar con Claudia y sus prisioneras y con los dos reinados que estoy presentando a partir de las 11 de la mañana. Así que ya saben, los espero. Vamos a tener un par de venezolanas que van a hacer un show de bikini carwash y aparte otras chicas que van a estar participando del Miss Bikini Venezuela. Por supuesto, entonces todo eso y mucho vamos a tener este sábado 2 de junio. Por supuesto, así que los espero este sábado 2 de junio en la explanada Kepa y desde las 11 de la mañana.